Ay, Timoteo era un señor que se casó en Mayagüez Timoteo era un señor Ay, que se casó en Mayagüez Y llegando a la vez, cuanto más fuerte el amor Ay, su esposa María Leonor Que parecía una chiquilla Tenía su camarilla Ay, en Bellamón un marido En Caguá un prometido Y un suplente en Aguadilla Ay, una noche Timoteo le encontró como a las once Una noche Timoteo Ay, la encontró como a las once Con un amigo de Ponce Buscando su picoteo Ay, solo le dijo no creo que sea tan peligrosa Y otra noche esplendorosa Ay, la sorprendió en otro engaño Con un tipo de cataño Haciendo no sé qué cosa Música 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 Ay, cuando hay alguna parranda Y ella tiene algo guardado Cuando hay alguna parranda Ay, ella tiene algo guardada Ay, ella tiene algo guardado A otro tipo el recado Con Timoteo le manda Ay, el pobre marido anda Ay, el pobre marido anda Siempre como un trapo viejo Y yo que la cosa veo Ay, suelo exclamar entonces Sabe Dios por aquí cuantos Abran como Timoteo Timoteo, cuídate 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 ¡Suscríbete al canal!